Nuestro siguiente invitado, él está enamorado de su familia. Además, es un excelente comediante, creador de personajes, físico-culturista y cuenta con años de experiencia en la conducción. Con todos ustedes queda Oscar Burgos. ¡Bien! ¡Bravo, vientos! Gracias. Es cierto lo que están diciendo. Bienvenido, bienvenido. Es cierto lo que ella está diciendo. ¿Esa no nos la sabíamos? Estábamos en Burundango y su loca TV y ella pues estaba teniendo mucho éxito. Entonces yo le dije que sí podíamos trabajar juntos, pero ella fue muy fiel a su empresa. ¡Qué temazo! Hasta acá ha sentido donde pisaste. Mi querido Oscar, directamente desde la calle, si mal no recuerdo, Puebla, desde la colonia Guadalupe, Ejército Mexicano y Avenida Hidalgo, Tampico, Tamaulipas. ¿Eres de Tampico? Yo soy de Tampico. ¡Ah! Pues sí, todo lo que está diciendo es verdad. Yo viví en la calle Jalisco muchos años en la colonia de Guadalupe. En los vecinos entonces, ¿eh? Es correcto. Posteriormente otros años en la colonia petrolera. ¡Ah! ¿La petrolera? ¡Más nice! ¿Conocen la petrolera? ¡Claro que sí! ¡Aguas aquí, Oscar! ¡Sí! ¡No me vale, no me vale! ¡Sí, cómo no traje el traje de Tampico! ¡No, no, no, no quiero, no quiero! Mi querido Oscar, tu mamá era directora de teatro. Sí. ¿Tu papá era un coronel? Coronel del Ejército de Caballería. Coronel Burgos. Así es. ¿Cómo es que tú llegas a la televisión? Ok, yo sé que tú llegaste, tocaste la puerta y dijiste, quiero estar en la televisión. Tenía 12 años. ¿Cómo es que tu papá permite esto? Es un coronel. Era un pueblo, para empezar, entonces la televisora quedaba muy... ¡Ahí está mi papá, ahí se está riendo! ¡Wow! ¡Te está riendo! ¡No, bueno! ¡Sí! ¡No, bueno, lo quiero conocer! Es la mejor expresión que le he visto de sonrisa en toda mi vida. Era un hombre muy, de un carácter muy fuerte. Entonces, imagínate, yo quería ser artista y quería traer el pelo largo y escuchaba los Rolling Stones, y se escuchaba a Hu, y escuchaba a Led Zeppelin. Entonces, para él era... Éramos un choque. Entonces, yo me tuve que salir de mi casa, ¿no? Prácticamente. A los 12 años, la televisora estaba muy cerca de mi casa. Está la colina Campbell. Sí. Agarraba un águila y... Así se llamaba los... Claro, el camión. El pecero. El pecero, es correcto. Y entonces, en cinco minutos estaba en la casa, en el canal. Y llegué y le dije al policía de la entrada, señor, yo quiero hablar con el director de este canal. Con el señor Azcárraga, don Fernando Azcárraga. Le digo, sí, dígale que soy hijo del coronel Burgos. Ándale. Entonces, cuando llegó el policía, oiga, fíjese, el de seguridad, que afuera estaba un muchachito que hizo el coronel Burgos. Y como era un pueblo, pues todos nos conocíamos. Claro, claro. A ver, pásenlo, pues yo conozco al coronel. Entonces, ya me siento. ¿Qué quieres, muchacho? Le digo, pues quiero salir en la tele, ¿cómo ves? Así, total, directo. Sí, sí. ¿Y qué sabes hacer? Pues no, pues nada. Yo quiero conducir. Pero yo soy dibujante. Siempre he sido dibujante. Entonces, le dije, también sé dibujar. Y me dijo, pues te voy a meter al departamento de diseño, de dibujo del canal, porque antes eran placas fijas. Sí, claro. Entonces, y vas a hacer dibujos. Y entonces, haciendo dibujos en el canal, se me ocurrió hacer un personaje que era un león. El león Oscar. Como el perro Guarumo, el león Oscar. Y le dije, mire, señor, ¿qué tal si hacemos? Mira, ahí tengo 12 años. Ahí fue, de esa edad fue a pedirle trabajo al señor Azcárraga. Ahí estoy con el personaje de León. Ella es Elsa, la mamá del Cita Burgos, que es mi cuñada. Ese soy yo, pero en Televisa México ya. Ya más grandecito. Ahí estaba en Alegrías de Mediodía. ¿Cuándo eras? Ahí salías. Ahí esa fue una novia mía, Margot. Ahí tenía como 21 años. Ahí salías. En Alegrías de Mediodía. Estaba con César Bono y con Gilda Deneken. Y este, y bueno. Hasta en la carabina de Ambrosio estuviste. Sí. Bueno, tus manos. Sí, 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 la carabina de Ambrosio en un momento. Y son mis manos. Ahí empecé con los muñecos. Bueno, y entonces el señor me da trabajo y le llegó con el proyecto. Mire, un león así, así, así. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, voy a presentar caricaturas de la Pantera Rosa. Oh, ya ves, Belía. Así empezaste también. Así empezamos. Sí, y me dijo, oye, no eres tonto. Dice, la Pantera Rosa era nueva en ese momento de caricatura. Es muy exitosa. Le digo, pues sí, lo que yo quiero es que nos vean. Entonces, como a los tres meses trabajando con él, me pagaban 3,000 pesos mensuales. Ahí voy. Y le digo, oiga, no se le hace que me pagan muy poco. Y entonces, él me dice, me dice, oye, ¿y dices el teléfono allí en tu programa? Le digo, sí, sí, lo digo. A ver, Lucio Carlos, ven, le digo de ventas. Ándale. ¿Cuánto cuesta cada vez que mencionan el teléfono? 750 pesos, señor. Multiplícalo por 5, porque el señor ya va en 5. ¡No, no, primero! ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te pagamos? Oye, pues me voy. Me voy y llego a mi casa. Y dije, quedé mal con don Fernando, hombre. Ahora tiene la idea de que soy un aborazado. Entonces, en la noche se me ocurrió una buena idea. Y llego el siguiente día. Le digo, oiga, vengo a hablar de nuevo de mi sueldo. ¡Ah, qué lás! ¿Y ahora qué? Le digo, no me pague. ¿Qué, qué? ¿Cómo que no te pago? No, ¿qué tal si lo trabajamos en intercambio? Y entonces me deja que haga yo un spot. Digo, a usted no le cuesta nada. Ya estabas entendiendo el negocio. Sí. Y entonces me dice, mira nada más. Dice, entonces, a ver, a ver, entonces te voy a pagar mucho más. Sí. Le digo, pero no le va a costar. Va. Sí, se armó. ¿Y así es como lleva fiebre de verano? Entonces me mandan a fiebre de verano. Exactamente. Mira que bien informado está este chamaco. Sí. Pues oye, pues somos fans. Por favor, Oscar. De ahí me mandan a Monterrey. Llego a fiebre de verano que era de Sabrita. Lo producía Perla Cecilia Ayala. Ah, no, fiebre de verano no. Fiebre de verano fue en Tampico. Cuando estaba de moda John Travolta con lo de los... ¿Condo Vaselina? Sí. Ajá. No. Fiebre de sábado. Fiebre de sábado por la noche. Es correcto, es correcto. Entonces yo era DJ. Pero ahí te convencen a ti de que ya no salgas con una botarga, un personaje, que fueras tú. Había un locutor muy famoso allá, Carlos Enrique Núñez de Cáceres, que le dijo al señor Azcárraga, le dice, oye, este muchacho, el Burgos, el hijo del coronel, está re bonito el güey, se tiene bonita cara, ¿para qué se la tapas? Mejor sácale un programa para chavos y pácatelas el trancazo. Oye, para todo esto, ¿qué te decía el coronel Burgos a lo que te estabas dedicando? Marihuana, greñudo, hijo del árbol. Sí, sí, sí. ¿Cómo le haces para... ¿Tu mamá te apoyaba? No, 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 mi mamá sí, pero mi papá no, eran unas broncas grandes y te tiraba bien. Pero tú tuviste educación militar, Oscar. ¿Te tiraba? O sea, le estoy diciendo te tiraba. O sea, sí te tiraba. No, me tiraba bien, había que cabecearlos. Y luego me decían, no se muevan. Ah, güey, cómo no me muevo. Sí, sí. Porque yo no estoy tonto, papá. Sí, luego a veces en la escuela se me ponían el tiro y decían, putz, si me doy con un coronel. No, no, de río con quien sea. Yo, total que en primero de secundaria yo metí un caballo a la dirección de la escuela y me corrieron de la escuela. ¿Por qué? A ver, espera a ver, ¿por qué metiste un caballo a la dirección de la escuela? Por culpa de la raza, porque mira... ¿Un apuesto? Sí, no, yo soy una persona decente, pero la raza no. Entonces estaba yo en la cancha de fútbol y en Tampico, pues, éramos un rancho. No había casas alrededor de Puro Monte Y habían unos caballos, dos Y uno de ellos traía un mecatito Mi papá era coronel de caballería Y yo sabía, no soy un gran jinete Pero de perdido me sé subir un caballo Y entonces me dice ¿A qué no te subes ese caballo? Le digo, me subo, lo meto a la dirección Y ahí voy Y me agarro O sea, fue su culpa por andarte retando La raza, mala onda Yo decente Y entonces agarro el mecatito Y lo voy jalando Y entramos a la escuela, al Vasco de Quiroga Todos los alumnos, mis compañeros por la ventana No, mamá, es que Burgos hay un caballo Entonces agarro la raza Y me meto a la dirección Y entonces me dice la secretaria, Burgos Y ese caballo, le digo, se viene a inscribir Oye, ve a mi Y entonces Ese otro amigo mío Que estaba mal de la cabeza, el monkey Ah, no, no Tú andabas bien sanito, ¿eh? Tú andabas bien a todos No, pues muy sanos yo Y entonces suena la campana Había una campana para el recreo Y relincha el maldito caballo Entonces nos hizo un desmoder Adentro de la dirección Y el director de la escuela Que era un padre Porque era la escuela de jesuitas Me corrió No, pues no No era para menos Pues sí, era delicado O sea, él era una persona muy estricta ¿Y qué pasa? ¿Y llegas a tu casa? No, me fue como en feria Pero entonces mi papá me dijo No puedo decir aquí al aire lo que él me dijo Pero había un circo en la ciudad Entonces era de italianos Mi mamá es de ascendencia italiana Yo soy de Stefano Y eran los Bellini Y entonces los conocía Entonces va conmigo Y dice, mira, mi hijo quiere ser artista ¿Por qué no le das trabajo en el circo? Dijo, dale, vamos a darle chamba Y que me voy con el circo Y ahí aprendí la comedia Porque ellos traían dos payasos Que eran Miguel A él se fue con Acuarama Después me fui con Acuarama Y traía dos payasos Miguelito y Cogotito Que eran dos payasos chilenos Entonces estando en su camión Yo quería inventar un chiste Y no podía, y no podía Y me dice uno de ellos, Miguelito ¿Por qué quieres hacer? ¿Un chiste? Le digo, sí, pero no sé cómo Y es muy fácil Entiende esto Un chiste Es un cuento corto Con un final inesperado ¡Oh! Fue Una epifanía Y ya empecé a escribir libretos Y ya empecé a escribir libretos